Muy buenas frikis, acabo de descubrir un videojuego del Sekiro Niin para móvil, un juego de un beatmap de dar leches. Esto hay que probarlo. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado. Así que no te duermas y ¡corre que vuelan! Por defecto no se aparece en inglés, pero si vamos a Settings, un trucazo, que os voy a enseñar, este es gratis, le damos a Spanish y se pone en Español, ¡qué locura! Vamos a ver la historia. Pay attention. Le doy a saltar, ¿qué más nos da la historia, verdad? Lo que queremos es reventar cabezas. Pulsa para moverte, obviamente, bien. Me alegro de que veas la obviedad. ¿Quién narizos sois? Atrás, alza de soja, venimos a por el viejo. Habla menos, hombre, y golpea más. Tipos controles de joystick y varios botones. De momento tenemos el de puñetazo y el de saltar. Moneditas también, nada nuevo. Vale, que bien sienta. Gráficos en 3D, perspectiva 2D, pero gráficos en 3D. Es un poco bujarrón el Sensei este. Monedicas, coge las monedicas, que para algo valdrán. Un poquito de variedad de enemigos, por favor. Un poquito de variedad, algo más que en el gorro. Por favor. Por favor, te lo pido. ¿Alguien con arma blanca o algo? Ah, qué bonito. Sí, señor. Que destaquen esos 3D. Tremenda patada. Vaya patadoncio, muchacho. A ver. No me ha dejado ahora hacer la patada, ¿por qué? Tiene que ser en el combo, vale. Tiene que ser en combo, si no, no da el patadoncio ese. Esto se da vida, supongo. Digo yo. Estas cajas que me tienen. No sé. Cosas verdes que se da vida. Ah, por fin. Por fin un bicho nuevo. No pego a las mujeres. Bigfoot. Vamos, Bigfoot. A ver, ¿qué hace esto? A ver, hombre. Dale al botoncito. Ahí está. Ah, vale. Hace un dash. Vale. Hace un dash y les aturde. Vale. Pues vale. No sé si es imprescindible hacer el dash a este bicho. Toma patadoncio y ya toma cosa. Para tu casa. Ya no coge ni las moneditas. Voy de sobrado. ¿Cuál es tu secreto? Tiene sus chistecillos. Es el guardián de la humanidad. Qué bonito. Qué trabajo más estresante. Parece que esto se laguea un poco, ¿no? Parece que sí. Parece que los cohetes laguean un poco a mi tableta. Tampoco es que sea esto la panacea gráfica, muchachos. Vale, estoy de que se vean en... Como aparecen así en 3D. Ah, no puedo saltar hacia abajo. Solo derecho o izquierda. Tengo de truñazo. ¿El dash puedo hacerlo? Sí, ¿verdad? Vale. Pues a mamar. Ah, bicho gordo, bicho gordo. ¿De gordos anónimos? Ah, qué gracioso es el Shaquille O'Neal es este. ¿Cuál era el dash? Era este. No me fastidies que no puede hacer el dash a este. No puede darle. Tengo que darle por atrás, supongo. O es que da Kata'ke o... De atrás. Soltarle. Tampoco se gira el tío. Hay que esperar a que salte. Hay que disparar. ¿A qué es? Ah, el zapatoncio. El zapatoncio. Vale, vale. Con el zapatoncio me cargo su escudo. Se voy a empezar por ahí. Ya me lo podía haber dicho Sensei Man. Que le vuelva a aparecer el escudo a tú. Si no me doy prisa en reventarle. Vale, vale. Esto se va complicando. Me mola. Toma, toma. Ey, perdona, pero te había hecho ya lo de la patada, ¿eh? Ahora sí. Ey. Otra vez me ha cortado justo la patada, tío. Un buenísimo presión. Tío que va un poco a tirón. Esto no contaba yo con esto. Si no, lo hubiera hecho en el iPad. Un poquito más potentillo que esta tableta es. Pero es que yo soy más de Android que de Apple, la verdad. Me da un poco de pereza. Sacudí la tierra con esencia interna. Toma esencia interna, muchacho. Uy, la esencia interna que tiene el Shakil o Nieldes. Patada, giratoria. Pues este no se pone en ningún reto, ¿eh? Que lo sepáis, muchachos. Ah, mira. Un dash aquí estaría guapo. Venirse, venirse. Ah, perdona. Pero si hice el dash y no me llevé a nadie. Esta vasija puede romperla. Gracias. Eh, los cornudos. Todavía la que te va a hacer lo de los puñetazos ese. Ahí estamos. Ahí estamos. Esta hora. A ver si puedo cargármela sin hacer el dash. A ver, el escudo de este. Fuera. No se maneja mal. Por lo menos en una tableta, ¿eh? Que este tipo de juegos yo la mayor pega que le suelo poner es el control. Pero no. No me está molestando mucho. Y como beat'em up no está mal. Tampoco es que haya tantos para móvil. Así que para uno medio decentillo que hay, hay que aprovechar. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio boss? ¿Un boss fig de estos? Ups. Se me galaguea un poco a veces. No sé por qué. Pero da mucha rabia. Oye, perdona. Que te he hecho la movida esa de la leche en el suelo, ¿eh? Respetame un poco y atúrdate. Ahí está. Joder, tío. Suena Mike Jackson de fondo, tú. Eso creo que hay que esquivarlo. Pero es que no salta cuando salta. Es decir, cuando saltáis. Perdona, pero te he hecho el dash, tío. ¿De qué vas? Eh, ¿dónde está su energía? Ah, vale. Le queda poquito. Perdona, muérete ya. ¡Oma genoma! ¡Punto de control! ¡Checkpoint! Bien, un tío con katana. O espada. O una navaja grande. ¿Puedo cogerla yo? ¡Oh! La quiero. Bueno, esto de los cohetes... Está un poco fuera de lugar, ¿eh? El dash que les hace a todos estos. ¡Nada! ¡Toma patadoncio! La patada es sin duda el golpe más fuerte del muchacho este. Pues que no puedo... No puedo ponerme a hacer combos porque me vienen rockets de esos. Pues tengo que andarme moviendo. Salve el rocket, hombre. Ahí está. Ah, que les hace daño a ellos también. Ah, pues mira. Eso que me llevo. Eso que me llevo. Me voy a ir sin coger vida. Lo único aquí... A ver qué me dan aquí. Sí, aquí sí que me dan algo. Aquí supongo que también. Vale. Otro bicho distinto. Eso. A ver, el papel maché. Ven aquí. Ven aquí que te maché el traje. Vamos a usar esto. Lo que pasa es que está. ¿Qué dices, muchacho? Es que no me deja acabar el combo, tú. ¿Y si salta el lido de patada? Vale, que eso no lo he probado. No, no hace nada. Lo de patada tiene que ser un combo, siempre. Presuntamente. Bueno, ya me estás calentando un poquito, ¿eh? A ver, es de cajitas que tienen. Vida. Aquí tiene vida en todos lados. Esto es demasiado fácil. Demasiado fácil. Porque mira que tampoco es que lo esté haciendo yo muy bien. Hay una manía ahora de hacer los juegos demasiado fáciles. Es decir, el nivel normal suele ser fácil. Y el fácil suele ser un paseo. Rápido, que te va a volver a sacar el escudo. ¿Ves? Bueno, nena. Está bien, ¿eh? Está bien. Cada enemigo tiene más o menos su mecánica para vencerle. Está bien. Estos con el dash es lo mejor para aturdirle. Si no, revientan bastante. Y esto es simplemente combo de puñetazos hasta que se mueran y poco más. Aunque lo da patadas y siempre que se puede soltar una patada de esas. ¿Cómo caza el Shaquille O'Neill? El Shaquille O'Neill. Toma, Genoma. A ver. A mamar el escudo. Vamos a hacer el dash a estas. Este va a volver a sacar el escudo, pero me da igual. Porque les doy ahora una patada. Me tengo que pasar con el escudo otra vez. No, es que no estoy en el mismo plano. ¿Qué rabia me da esto, tío? Ahora. A veces da el pisotón y a veces da la patada circular. No sé si... Creo que depende de que doy un puñetazo más o de menos. A mamarla. Bueno, a ver, que yo quiero un boss de esos. Un nuevo boss. Dale, con los cohetes. Qué pesados. Este ninja. Un ninja. Un mini ninja. Aunque muy grande no es. Mira aquí que te voy... Mírame a ver cuánto calzo. Mírame el número de bota. Número de pie. De la patada en salto. Es un poco absurdo con lo que salta. Es decir, hago la patada en salto. A ver si consigo darle a alguien con la patada en salto. ¿Quieres darte la vuelta, por favor? Se me había salido la mano del cursor. Del hoistie. Del hoistie. A ver, nenito, ven aquí. A ver, ¿estás muerto o te lo haces? Dale, estás muerto. Dame, dame sustancia. Ahí. A ver, que yo quiero un bicho gordo. ¿Dónde está? Quiero ver al encargado. Y dale con mini ninjas. Dale con mini ninjas. Uuuh. Pico se me ponen bravucones. Los mini ninjas. Toma, Hanuman. Next. Como para un lado, como para otro. Y comba ya. Este es nuevo. Es del garrote. Tiene un Lucille. ¿Tiene un Lucille? Este es Negan. Toma, Negan. Toma, Negan. Ah, mira. Si debe ser en plan jefe. Porque. Es malo de morir. O lento de morir. Toma, ya. Hala. Easy hot. Más punto de control. Eso iba a decir yo. Pociones de transformación. No de especies. Deba a comprobar tu harina. Qué bueno. A ver, ¿qué es esto? Shaq Díazel. Quieto, muchacho. Uy, qué cazurro te me pones. Guau. Va demasiado a tirones. Va demasiado a tirones con el traje este. Eh, agorda, 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 agorda. Agorda porque supongo que esto explotará en algún momento. Ya ha explotado, ¿no? Ya no brilla tanto, ¿por qué? Porque ya no brilla tanto. Va, esto es un poco trampa, ¿eh? Que me deje hacer eso siempre es un poco trampa. ¿En serio? ¿En serio creéis que tenéis alguna opción, muchachos? Nada. Hazme catas ahora. Hazme catas. Es que esto es trampa, tío. ¿Podré hacer siempre así? Pues no sé dónde está el reto. Minos saber dónde el reto estar. Porque mí hacer así... Y todo a... Arrascarla por ahí. Me da igual cuántos bichos con escudo haya. Me los enreviento a todo. Madre mía, madre mía. Cómo se han columpiado aquí. Encima hasta se desplace el tío más rápido. Pues nada. Esto y jugar comidas infinitas no sé qué diferencia habrá, la verdad. Ah, que se me sobrecalienta. Vale, vale. Que es lo que me pasó antes. Por eso perdió todo el color. ¿Y qué? Ah, vale. Golpeando normal. Vale, vale. Mino a entender lo que era el tema este. Pero es que aún así, tío. Está sobrecalentando otra vez. ¿Y cómo enfrio yo esto? Ah, con el puñetazo. Bueno, no me fastidies. ¿Es así? ¿En serio? O sea, cuanto más lo caliento, más reviente el puñetazo. Pues... Ya ves. Más fácil no me lo pones. Unos cuantos puñetacitos para calentar al tío. Después libero toda la tensión. Mejor, mejor así, sí. Que tampoco es que sea muy desafiante, pero... Me he hinchado a coger monedas y de todo, ¿eh? No sé para qué servirán. Casi siempre es para comprar. Y si, jod, qué maldita falta me hacía. Bichaco gordo. Bichaco gordo. Ya, ya, dije. Bueno, por el BuzzFeed este. Supongo que tendré que destruir estas mierdas. Tiene como... Cuchillas en el pecho. Una cosa un poco extraña. Salta. Vale. Vale, destruido esto. Se queda aturdido. Pues aprovecho y te reviento. Te reviento todas las tuercas. No. No, muchachos. No me coges, no. 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 La de Torro. Si antes lo digo, antes se me pilla el asqueroso este. ¡Que me sueltes! Ahí. Ahora sí que me está empezando a dar por saco de control. Ah, míralo, eh. Te he aturdido justo en el momento. Perfecto. Y el tío va ahí y me acerca. O sea, qué genial. A ver, saca tus mierdas otra vez. Este tío ya no es tan lento como antes, eh. Parece que va espedulando un poco. Jolín, es que cuesta a veces ponerse el mismo plano. Que lo que quieres destruir. Y como no. Es que lo sabía. Me estorbaba eso. Y como este bobo la verga no salta en vertical. Es decir, en un salto no puedo desplazarme en el plano. En el plano Z. Para que me entendáis. Los que tenéis estudios. Pues normal. Que me pille al final. Cárgatelo. Arrañala. A usted la mierda. Para atentar a la gente de la tierra. Demonio disfrazado es de famosos. Gold Bond. Mi nombre es Bond. Gold Bond. Cada vez que lo digo me dan ni idea. Jajajaja. Shaq, you are our only hope now. Do not fail me. First, baby face must burn. Go Bond. No. No. Mateus. No. Hasta aquí era gratis. A partir de aquí. Cinco Aurelios. 5 gralios Para cagarse Bueno, ¿qué os ha parecido? El juego en sí no pinta mal Lo que pasa es que, no sé Este de que el primer nivel sea gratis Y a partir de ahí, 5 euros Se han columpiado un poco, creo yo En fin, espero que os haya gustado el vídeo Recuerda compartirlo con todos vuestros colegas Y si no quieres que te pique Dale, dale, dale ¡Suscríbete al canal!